Hoy, oh rayes, he escuchado príncipes Yo cantaré a Jehová Hoy, oh rayes, he escuchado príncipes Yo cantaré a Jehová Cantaré, sermosa su nombre Avanza pueblo mío Que sonan las estrellas Que Jehová la victoria ha dado ya Hoy, oh rayes, he escuchado príncipes Yo cantaré a Jehová Hoy, oh rayes, he escuchado príncipes Yo cantaré a Jehová Cantaré, sermosa su nombre Avanza pueblo mío Que sonan las estrellas Que Jehová la victoria ha dado ya Levántate, oh devora Entona cántico a Jehová Los que te aman Los que te aman Como el sol brillará Resplandece en mí Resplandece en mí Jehová Los que te aman Los que te aman Como el sol brillará Resplandece en mí Resplandece en mí Jehová Desplandece en mí Estado de origen Que estás por receptifs ¿ gesehen la leaf? Lo que te aman Si te aman Esplandece en mi En dag Avanza